Ibai Llanos ya demostró que ni su amistad con Piqué le impide disfrutar de la tiradera de Shakira, al grado de que incluso la cantante previo a la ceremonia de los premios ESLAND 2023. En un video de TikTok podemos ver al streamer español cantando a todo pulmón la tiradera de Shakira en un restaurante de la CDMX, al lado de varios amigos. Muchos fans de Ibai Llanos de 27 años de edad han compartido este video de TikTok como una forma de apoyarlo para que se lleve el streamer del año en los premios ESLAND 2023. Los premios se celebraron este 29 de enero del 2023 entre las 12 en el Auditorio Nacional de la Ciudad de México. La vecina de al lado sigue entrando escondidas a mi cuarto por la ventana. ¡Es lunes otra vez! ¡No quiero ir a trabajar! ¡Buenos días! ¿Dío? ¡La... ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!